¿Qué es la Fundación Ocho del Museo? Edita libros, conferencias, exposiciones de obras de arte. Creo que es muy importante y queremos ahora encarar otra etapa porque la Fundación realmente es para conservar los bienes patrimoniales y los bienes naturales. ¿El museo fue fundamental también para llevar adelante la Fundación? Sí, el museo fue fundamental porque resulta que se trata de preservar, de aglutinar todos los bienes, todas las obras de arte, mejor dicho, nacionales, como para que estén a disposición de la gente que pueda venir a apreciar, ya sea como esta exposición de Dijiménez, una exposición temporal o nuestra exposición permanente de arte sacro que por espacio no tiene más piezas. Pero en algún momento encontraremos un nuevo local para poner ahí arte sacro y acá poner otra cosa. ¿Qué otras actividades tienen pensado llevar de acá en adelante este año para seguir celebrando? Este año tenemos muchísimas cosas. Tenemos dos eventos con la Embajada de Colombia, tenemos un evento con la Embajada de Perú, tenemos una exposición de frescos originales de Pompeya que vamos a tener expuestos acá, ¿verdad? Y, bueno, charlas, conferencias. Muchas actividades para este año. Muchas actividades para este año y estamos muy contentos realmente de cómo está saliendo bien nuestro museo y la Fundación. ¿No considera que es el principal legado de esta Fundación a la cultura en Paraguay? El principal legado, pienso que es el legado patrimonial de obras que se han seleccionado, cuidado, protegido.